¡Suscríbete al canal! Nos tocó un jugador como Messi, nos tocó un jugador como Iniesta, que me lo pienso, ¿vale? Si coger a Iniesta o a Messi, porque un centrocampista es más difícil que te salga con media así de alta, ¿vale? Pero bueno, finalmente me he decidido por Messi, bueno, ya estáis viendo, bueno, paso un poquito más rápido, ¿vale? Nos tocaba a Güero también, bueno, nos tocaba otro Totti, ¿vale? Nos tocaba Cristiano Ronaldo, que no podía faltar, Cristiano y Messi 2 de la BBVA, así es que, bueno, vamos a ir a por esa BBVA Y nos vamos a coger a Gómez, porque, bueno, pues para que empecemos a tener un poquito de link, ¿no? Bueno, fijaros que nos toca Baram, man of the match, bueno, nos va tocando una serie de jugadores Tampoco es, o sea, tenemos dos Totti, pero, bueno, tampoco es que vaya especialmente bien la cosa, o sea, va pues regular, ¿no? Tenemos 189 de media, pero faltan muchos jugadores por salir, lo estáis viendo, aquí cogemos a Martínez Y aquí nos sale Silva Totti, pero es que nos sale Ernest Totti, o sea, ya tenemos aquí nuestro tercer jugador Totti Con más de media de 90, aparte de Agüero, ¿vale? Que, que bueno, que está bien ahí colocado delantero Y, bueno, yo creo que, vamos, nos falta un centrocampista y finito, ¿no? Para esto Porque, madre mía, madre mía, eso sí, el rollo de la química será bastante importante también Porque luego, claro, nos bajará mucho la química si no conseguimos, bueno, pues eso, ¿no? Pues tenerla ahí, de momento la química está a 100, la valoración del equipo es 88, o sea, tendríamos 188 Vamos a ver, porque queda muy poquito, muy poquito pack por abrir Eh, cogemos a Mandanda de portero, bueno, colocamos a Mandanda Fijaros, aquí nos sale Dembélé, se está acabando esto ¡Y nos sale Iniesta! ¡Claro que sí! Iniesta y Bale, pero bueno, nos quedamos con Iniesta, por supuesto Porque ya de un centrocampista es más complicado que te toque Lo malo será eso, ¿no? La compenetración, que, que bueno, a ver, a ver cómo lo colocamos todo Tenemos 99 de química, valoración 88 Y bueno, pues, eh, ahí, ahí está, ahí, ahí está Porque en cuanto ordenemos todo, la valoración subirá a 89 por lo menos Así es que necesitamos química 100, pero necesitamos subir un poquito también Bueno, ya está, ya estáis viendo, valoración 89, química 99 Necesitamos un puntito de química con un entrenador español, por ejemplo Pues seguro que, que conseguíamos hacer buena química, ¿no? Incluso algo argentino, ¿no? Algún jugador argentino, o incluso alguno de la Premier, ¿no? Que le suba un poquito ahí la química a Agüero Y poder tener 100 de química Bueno, ya estáis viéndonos, Baja Intento hacer varios cambios Me vuelvo un poquito loco, ¿vale? Ordenando y desordenando el equipo Hasta, hasta conseguir esa media Hasta conseguir esa tan ansiada media Y, y bueno, ya digo, los, mira, los ordeno por colores Los ordeno por, eh, por, eh, por valoración, ¿vale? Por, por el número de stats que tiene Los, eh, intento meter jugadores de otras ligas Intento hacer ahí una especie como de híbrido Intentando hacer algo, pues no sé Pues con la, con la liga alemana Pero es que no tengo muchos jugadores Intento hacer algo con la inglesa Intento cambiar el tema del portero y demás A ver, eh, si somos capaces de descubrir Para mí esto es un enigma total, ¿vale? Lo de, ya lo he dicho en muchas ocasiones Yo sé que no es ordenando el banquillo Pero, pero no sabría exactamente decir Cómo es, la verdad, no lo sé No sé en qué se basan para, para la valoración Pero bueno, ya estáis viendo que La valoración sigue en, en 89 La química en 100 Bueno, seguimos haciendo algún que otro cambio Para ver si somos capaces O no de subir ese equipo a 190 Que yo creo que, que podría llegar Y por eso, ya digo, me pego muchísimo tiempo Enredando con el equipo Todo esto está hecho a cámara rápida, ¿vale? Que no os penséis que voy en plan despatito Esto está hecho a cámara rápida Y bueno, pues la verdad es que Una y otra vez haciendo cambios, haciendo cambios Y, y bueno Ahora tenemos la valoración 90 Habéis visto, ¿no? Pero la química nos baja a 96 Así es que, bueno Habrá que hacer algunos cambios más Para, porque claro La valoración 90 está muy bien Pero si la química es de 86 La valoración, el rate total del equipo Pues nos bajará a 186 O algo así Entonces, claro Fijaros, ya tenemos ahí ¡Uh, uh, uh! Valoración 90, química 100, chavales Espero vuestro like ahí, ¿vale? Vamos a, vamos a llamar a la teta Bueno Y como, como no, no sé Como me parece un poquito soso Dejarlo así Vamos a ver qué es lo que hice Con este equipo de 190 Yo la verdad es que Siempre que me he tocado un equipo así Bastante brutote Después, joder Es que después jugar con ellos Es un poco odisea, ¿eh? Fijaros Es como que Como si no fueran a por el balón Como si Como si les costara la vida, ¿no? O sea Y luego aparte es eso O sea, aunque lo hagas bien O, bueno O parezca que lo haces bien O lo que sea Luego siempre al final pasa algo Fijaros, Messi Madre mía lo que me falla ¿Cómo puede un totino de 99 Fallar eso Mano a mano con el portero? Claro Que su portero también es muy bueno ¿No? Pero bueno Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cómo puede fallar eso, no? Y después Que te vengan Te tiran desde lejos, ¿no? Un tiro lejano como ese, por ejemplo Y que entre, ¿no? Cuando en realidad Estando al lado del portero Con la definición Con la definición que tiene Messi, ¿vale? Pues Pues que no llegue a entrar, ¿no? Bueno, pues En fin Es un poquito el resumen del partido Simplemente para que vierais Como jugaba este equipo que hice, ¿no? Y aviso Deja el balón atrás O O te quitan el balón Rápidamente, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo Se agrava la situación, ¿vale? Fijaros Aquí tenemos a Messi Que hace una gran jugada Bueno No nos sale No nos sale El 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 sobrerito, ¿vale? Luego la chilena tampoco Parece que Que quiere coger forma Ahí tenemos a Cristiano Vamos a ver que hace Cristiano Que se inventa Esa la ruletita El bodyfade O sea, el El chickfade volley Y el golazo, ¿vale? El golazo 1-0 Ya digo, ¿eh? A medida que va pasando el tiempo Es como que se agilipollarda todo ¿Vale? Y empiezan a hacer Chorradas los Los jugadores Por eso digo Yo casi prefiero Para ganar un foot drop Tener una media De 185 186 A mí me va mejor Desde luego No sé a vosotros Dejarme en los comentarios Pero bueno Vaya gol que me meten Nos empatan a uno En realidad Minuto 60 Y ya habéis visto Tampoco O sea, yo lo he hecho demasiado La verdad es que es verdad Porque fallaba muchos pases Incomprensiblemente, ¿no? Pero Pero el rival tampoco había hecho nada, ¿no? O sea, salvo algún tiro lejano Que otro y tal Y bueno Para una vez que esto Pues me la enchufa Bueno Nada más sacar Le hacemos nosotros En 1-2 Y aquí empieza Ya un poquito Lo que viene siendo Pues un poquito La desgracia, ¿no? La desgracia de haber perdido Fijaros que me voy con algún abuelo Vamos en carrera Con algún abuelo Fijaros La rabona ¿Vale? Y me la Y me la para Como si nada, ¿no? En pedazos altos Que pega el portero Una pera Porque hubiera sido Tu un golazo Ahí está Fijaros como se va De uno De otro De otro Y desde la moto Sin hacer skill, ¿no? O sea, quiero decir Sin la habilidad De hacer una skill O de decir Jo, es que lo he roto A tu defensa O tal No, simplemente es Vas para un lado Vas para el otro Giras el rando Giras para el otro lado Y te rompe Si el juego quiere Porque a veces Roban el balón Y a veces no O sea, fijaros Aquí por ejemplo Tampoco soy capaz De pararlo O sea, no puedo pararlo Y al final Penalti Ojo Porque había dado La ley de la ventaja Dentro del área Que esa es una cosa Que tampoco entiendo mucho Pero bueno Gracias a Dios El penalti lo falla Estamos en el minuto 90 Vamos empateados Que esta es una cosa Que siempre sucede Que es como que Los partidos de futrap Son muy igualados ¿No? Y demás Fijaros porque a mi Me acaba cogiendo Fijaros la jugada Minuto Me ha pitado falta A mi O sea, yo hago un guaca guaca Y me pitan falta a mi ¿No? O sea Bueno Nos meten este gol Este es el 3 a 2 Minuto 103 Bueno Simplemente el partido este Ya digo Ni lo gano Ni lo remonto Ni mucho menos Por supuestísimo Lo pierdo Además Fijaros que asqueroso Es que te hagan esto O sea, yo no sé Cómo no pueden hacer Cómo pueden O sea, deberían de hacer algo Para evitar Que el rival Te jugara de esa forma O sea, porque Yo O sea, sé que en la realidad Se hace, ¿vale? Sé que en la realidad Se hace Se pierde un poquito De tiempo y tal Pero No creo que en un juego Debe Tendría que estar permitido O por lo menos Durante tanto tiempo ¿Vale? Porque simplemente Apretas un botón Y no te puedo quitar el balón ¿Vale? O se hace muy complicado Quitar el balón Mejor dicho Porque quitar sí se puede Pero Claro Me pego ahí media hora Encima Si te vas a una banda En la banda Seguramente Cuando le quites el balón El balón se vaya fuera Y Y Entonces Otra vez hace la misma jugada Aprieta el LT O el L2 Y ahora A mantener el balón ¿No? O sea Yo creo que eso no Eso no es ¿No? Eso no es Bueno, en fin Eh Ya estáis viendo que Además es como Como que Las veces que yo intento ya Hacer algo Es como que no puedo Porque siempre acabo fallando Algún pase o alguna historia Fijaros esa cagada De Cristiano Ronaldo Que madre mía Vaya tela Vaya tela Pero bueno En fin Eh Va a perder el tiempo Va a perder el tiempo O le quitamos el balón Fijaros esta jugada Vamos aquí ya Con todo ¿Vale? Con todo Pero claro El balón no quiere entrar Y si no quiere entrar Pues no entra Y ya está Así que es así de claro Es así de claro Es una lástima Tener un footdrap así Un footdrap así Y acabar palmando Bueno chicos Espero que os haya gustado Ahí ese Ese footdrap ¿Vale? De 190 Que por lo menos Oye por lo menos Es la segunda vez Este es el segundo footdrap En el que llevo a 190 Espero que os haya gustado Os dejo ahí un poquito Lo que me tocó en los sobres Ya veréis Todo lo que me tocó en los sobres Cuantos Cuantos cromos ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente video Un saludo chavales Chao Chao Chao